Nos encantaría tener una hora más de programa para conversar sobre esta labor hermosísima que hace la Asociación para el Desarrollo de la Educación Complementaria en Venezuela, ASODECO, a través de también uno de sus brazos ejecutores que es ASOTEC. Una escuela, una institución que está prestando formación integral a las personas con discapacidad intelectual y otro tipo de condiciones especiales en nuestro país para poder integrarlos fielmente a la sociedad. Integrarlos no solamente en materia educativa, sino también en el plano laboral, en lo que tiene que ver con las oportunidades de recreación, en hacerles entender además lo que tiene que ver con sus derechos sexuales y reproductivos. Es decir, es amplísima, digamos, la gama de opciones que están ofreciendo y de beneficios para estas personas. Ya nos acompaña acá en el set Ligny Pavique. Él es una persona también como Jessica con un grado de discapacidad intelectual, además incluido en la modalidad de empleo con apoyo integral. Buenos días, Ligny. ¿Cómo estás? Bien. Chévere. Chévere. Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo tú estás ya involucrado con ASODECO? Este, diría que tengo bastante tiempo ya con ASODECO ahí y me ha ido bien. ¿Y trabajando? ¿Cuánto tiempo tienes trabajando? Ya voy para ahorita los dos años. ¿Qué haces en la empresa donde trabajas? ¿Qué responsabilidad tienes? Asistente operativo, que es más que todo en oficina. Ok. Es decir, que aprendiste o desarrollaste tus habilidades en informática, ¿no? En ASODECO nos están ahí preparando para poder salir para la empresa, para poder ya saber lo que tenemos que hacer. ¿Qué te están enseñando específicamente en ASODECO? Hace tiempo nos están enseñando computación. Ok. Y ahí estuvimos ahí y después ahí nos ponen para otras áreas también que son artesanía, piñatería, la cocina. Y has tenido la oportunidad de involucrarte con muchas otras personas que como tú también tienen muchísimas ganas de salir a trabajar. Claro. Y de ser independientes en ese sentido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Más que todo me gustaría porque, o sea, me gustaría estar allá en mi empresa ya. ¿Qué significa para ti trabajar? ¿Cómo te sientes? Me motiva mucho a seguir adelante y a seguir trabajando. ¿Te sientes útil? Claro, claro. Y yo en la calle soy independiente, me sé manejar y se va a controlar. Qué bueno, qué bueno. Fíjate que esto es hermosísimo escucharlo de la voz de ellos mismos porque es una labor que si muchísimas personas y sobre todo instituciones públicas se dedicaran a hacer en nuestro país, la realidad sería totalmente distinta. ¿Qué diferencia el empleo con apoyo integral del empleo con apoyo? Sí, la distinción radica fundamentalmente en que el empleo con apoyo nosotros preparamos en el ambiente real de trabajo todo el escenario para que la persona con discapacidad sea incluida efectivamente y que no solamente sea incluida sino que se desarrolle en el tiempo y en el espacio. De hecho, hay trabajadores que ya tienen más de 15 años trabajando de forma ininterrumpida. Pero el empleo con apoyo integral tiene la oportunidad de jóvenes que tienen mayores compromisos en su discapacidad de estar en ambientes protegidos desarrollando alguna actividad para la empresa. Y aquellos que puedan, digamos, salir luego al entorno real de trabajo lo pudiesen hacer. Esa es la distinción. Nosotros históricamente lo que hemos practicado es el empleo con apoyo. A posteriori de la publicación de la ley para personas con discapacidad, de la que te comenté el 5 de enero de 2007, hicimos otra metodología para beneficiar a esa audiencia que de una u otra forma no tenían las posibilidades de estar en esos entornos reales de trabajo. Ahora, ¿qué hacen ustedes? ¿Ubican una empresa donde haya quizás un espacio para la inclusión de una persona con discapacidad y ubican a la persona con discapacidad de acuerdo a sus características, a sus capacidades? Es correcto. Así es. Así es. Nosotros validamos, bueno, dentro de nuestra base de datos ya hay más de 228 empresas. Unas 35 empresas son aliadas sociales que trabajan cercano a nosotros. Y la idea es que, bueno, dependiendo de la naturaleza del negocio, de la organización y de las oportunidades también de la empresa en cuanto a la inclusión, buscamos a las personas con discapacidad y desarrollamos los perfiles para que esa persona luego pueda ser incluida. Y han trabajado, entiendo, con personas no solamente del área metropolitana, sino también de otros estados del país. Correcto. Sí. Hemos desarrollado proyectos de inclusión laboral en Maracaibo, Valencia, Puerto la Cruz, Maturín, Puerto Cabello, estamos en Guarena, La Guaira, en fin. Vemos allí unas imágenes, Andrés, sobre, al parecer, un taller de cocina. Cuéntanos de eso. ¿Cuánta demanda tienen esas actividades? Sí, correcto. Sí, fíjate. Nosotros estamos tratando de desarrollar proyectos de la mano a las empresas en las cuales nosotros podamos dar, por ejemplo, lo que son regalos corporativos. Ok. Sí, hay muchas empresas que, bueno, que nos piden galletas o hay muchas empresas que hacen talleres y nos piden, digamos, suspiros. En fin, también en el área de artesancias. Y mira qué bonito como los van enseñando y ellos mismos son quienes van elaborando todas esas ricuras. Correcto. Se me hace agua la boca, de hecho, cuando lo veo. Sí, sí, sí. Hacemos esto también para familias que muchas veces llegan a celebrar, digamos, su cumpleaños de sus hijos y nos piden también para particularidades. Pero el enfoque fuerte de nosotros está en las ventas corporativas y en los bazares que en esta época también tenemos mucho. Y es así como se sustenta a Sodeco, ¿no? Porque ustedes son una institución sin fines de lucro, pero obviamente de algún lugar deben venir los recursos. Correcto, sí. A Sodeco es muy importante que lo hayas comentado porque no tenemos el apoyo directo de ninguna empresa, vamos a decirlo así, frecuente, ni pública, ni privada, ni mixta. Simplemente tratamos de ser sostenibles, autosustentables. Todos los proyectos que nosotros desarrollamos tenemos que, digamos, desarrollar de una forma muy eficiente porque eso nos va a permitir nosotros simplemente la continuidad. de nuestro trabajo. Ligny, en esta segunda convención para las personas con discapacidad intelectual de Sodeco que se va a celebrar este 10 de diciembre, tú vas a tener la oportunidad de hablar sobre la recreación. ¿Por qué esto es tan importante para las personas con algún tipo de discapacidad? Para mí más que todo es importante porque me eligieron y estoy un poco contento. Y bueno, voy a hablar. ¿De qué vas a hablar allí? De lo de mi tiempo libre, lo que hago cuando estoy en mi tiempo libre. Ahí tenemos de hecho unas imágenes de esos pequeños espacios de recreación que tienen en el marco de estas labores de formación que imparten en Sodeco. Las coordenadas para esta segunda convención, ¿quiénes pueden participar? ¿Es algo abierto al público? ¿Cómo pueden hacer quienes deseen compartir con ustedes ese día? Claro, con todo gusto. Todas las personas que de una u otra forma quieran participar en esta segunda convención de personas con discapacidad, los invitamos a visitar nuestra página web www.sodeco.org.be, que ahí tenemos la información. Va a ser el 10 de diciembre en horas de la mañana en la Universidad de Monte Ávila. Pueden participar, por supuesto, las personas con discapacidad intelectual, los padres también pueden estar allá, las empresas o supervisores, digamos, de empresas que tienen personas ya incluidas. Bueno, porque es un tema que la idea es del día de mañana empoderar a esas personas con discapacidad para que ellos puedan participar activamente en nuestra sociedad y participar de las políticas públicas, después que en nuestra sociedad, digamos, puedan generarse a corto plazo. ¿Contactos para mayor información? Bueno, nuestra página, las redes sociales, estamos también en Facebook. ¿Cuáles son las direcciones, las cuentas? A sodeco, arroba sodeco, este punto org, y bueno, y la página web que te acabo de comentar, que es www.asodeco.org.be. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrés, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Lini, muchísimas gracias a ti también por haber compartido estos últimos minutos del programa con nosotros. Felicidades una vez más, como se lo dije a Jessica, porque es un gran esfuerzo lo que ellos también hacen para poder lograr engranar en estos espacios de la sociedad una sociedad que, pues, está mejorando. Vamos a verlo desde ese punto de vista en cuanto a esto de la recepción y la integración de las personas con discapacidad. Esperemos que sigamos mejorando con el pasar del tiempo. Gracias una vez más a ustedes también por haber estado allí, amigos. Yo me despido. Recuerden que el ejemplo, como siempre, comienza por casa. Y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Toda nuestra información y programación pueden verla una vez más a través de los canales de Globovisión en YouTube y Dailymotion. Hasta mañana. ¡Gracias!